No falta mucho para el estreno de la segunda parte de Horizon, esta promete ser mucho más ambiciosa que la primera parte, ya que con el salto de generación de consolas, no solo en gráficos podremos ver cambios, también nuevas funciones y mejoras de jugabilidad estarán presentes. El primer juego se estrena en febrero de 2017, han pasado más de 4 años para esta secuela, ya que con retrasos y por la pandemia, podremos ver su lanzamiento en febrero de este año. Esta secuela será uno de los grandes lanzamientos para este principio de año, el que pondrá a prueba todo el potencia de la Playstation 5. Distintas fuentes han indicado que el juego podría llegar a pesar aproximadamente 96 GB. Esto es la actualización. ¿Sobre qué esperar en la historia? Para esta secuela, lo más probable es que nos situemos en la congelada de Iron Man para encontrar respuestas sobre qué le pasa a las máquinas. En su camino, conocerán nuevas personas con otras culturas, pero también encontrarán nuevos villanos, como ya se nos mostró en los Trangers. Por ahora, solo podemos estar seguros de que esta secuela no nos defraudará. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!